Bueno, siguiendo o continuando con la temática de lactancia materna, diremos que es una etapa importantísima en la relación y en la institución del vínculo materno-filial. Es la manera en que se comunica esta mamá con este bebé y este bebé con esta mamá. Por lo tanto, va a marcar de una manera intensa, va a dejar una huella emocional muy importante en el desarrollo posterior del sujeto. Las modalidades que puede tener un bebé con respecto a su alimentación pueden ser muy variadas, pero podemos decir que existen como dos extremos dentro de la conducta alimenticia. Aquel niño que es goloso, que se prende al pecho con gran intensidad, que disfruta de la alimentación y aquel que le cuesta prenderse al pecho materno, que es un poco indiferente ante la comida, ante la succión. En este sentido, en estos dos extremos, con el que come, con el glotón, y con aquel que es apático ante la leche materna, hay una gama de conductas entre un extremo y otro. Y hay niños que puede prevalecer una conducta y hay niños que puede prevalecer otra. Y hay niños que varían de acuerdo al contexto y al entorno. En este sentido, diremos que al niño que no se prende al pecho con entusiasmo, bueno, aquí hay que estimularlo con el pezón alrededor de su boquita. La mamá tiene que estar muy tranquila. Si está muy ansiosa, esto también va a interferir en la lactancia. Entonces, por lo menos los primeros meses, o los primeros dos o tres meses, es necesario que ella esté tranquila, que nada que pueda afectar la lactancia, se debe dejar, por ejemplo, tratar en lo posible de no usar perfumes. Al niño le interesa más sentir el olor de la mamá, porque si sienten un aroma diferente puede ser que les sea más difícil prenderse el pecho. Por lo tanto, se debe estimular y no forzar tampoco en la medida en que el niño vaya adquiriendo el hábito alimenticio. Y aquel otro, que es más glotón, que no tiene ningún problema en prenderse al pecho materno, también tranquilizarlo, porque siempre los extremos tienen que ver con ciertas intensidades con respecto a ciertas ansiedades. En este sentido debemos decir que la conducta alimenticia se inicia en este periodo y después es muy difícil modificarla. ¿Por qué? Porque se instala en estadios que son preverbales. Entonces queda como una huella emocional muy fuerte que, por ejemplo, en el tratamiento de las obesidades y de las anorexias es muy difícil modificar las conductas alimenticias justamente por esto. Porque se han dado en el desarrollo anterior al lenguaje, entonces se hace difícil después de simbolizar para poder trabajar estas cuestiones. ¿Qué quiero decir que se hace difícil simbolizar? Se hace difícil ponerlo en palabras, porque uno puede tratar, por ejemplo, en terapia, cuestiones con respecto a, bueno, cuando yo iba a la escuela me decían tal cosa, entonces, sí, uno puede simbolizar porque ya tenía la palabra cuando quiere trabajar algún tipo de conflicto. Cuando tienen que ver con cuestiones anteriores a la adquisición del lenguaje, se hace más difícil, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado de cómo ingresamos a los niños en la conducta alimenticia, porque ya dijimos que el succionar no solamente tiene que ver con cubrir una necesidad básica como es el alimento, ¿sí? También tiene que ver que succionar causa placer. Entonces, puede ser que el hecho de comer o de ingerir algún tipo de alimento, esto quede en la conducta alimenticia como aquello que baja mi nivel de ansiedad y por lo tanto es la manera que yo voy a conocer para sentirme más tranquilo o para obtener placer también, ¿sí? Entonces, el tratamiento, la mamá tiene que estar tranquila cuando le da el pecho a su bebé, en lo posible, y asimismo cuando los niños empiezan a ingerir alimentos semisólidos, ¿sí? A eso de los 5 o 6 meses, también la mamá tiene que aquí tener una conducta en donde permitirle al niño lo lúdico con la alimentación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay que permitirle a los niños tocar la comida con las manos. Imagínense esto, un niño que la mamá le da de comer con una cucharita y no lo deja nunca tocar nada. Y figúrense, imagínense un niño en donde lo han dejado con su comida y está lleno de comida por el pelo, por el babero. La cara de satisfacción y de alegría de un bebé en este estado es muy distinto de aquel que se lo estructura mucho con la comida y no se lo deja ingresar la comida también desde una perspectiva lúdica. ¿Qué quiero decir con esto? Lúdica, que jueguen con la comida, ¿sí? De todas maneras, después van a ingresar el hábito de usar la cuchara, de usar el tenedor. Pero en estos primeros estadios en donde el niño tiene su primer contacto con los alimentos semisólidos, es importante dejarlo que ellos... porque es una estimulación muy importante para ellos la textura, las temperaturas, los aromas, ¿sí? Entonces, permitirles que ellos también toquen el alimento. Y esto va a generar una situación con la alimentación mucho más tranquila. Y esto tiene que ver mucho con cómo la mamá está en relación a su ansiedad. Porque después que el bebé nace, yo creo que ya lo hemos dicho, la ansiedad de la mamá se transmite directamente al niño. Entonces, ustedes van a ver que si un día ustedes están más nerviosos o ha pasado algo en la familia, tal vez el niño cambie ese día su conducta alimenticia. O no quiera comer, o se retraiga, etc. Bueno, seguiremos en la próxima charla. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.